FM La Riera FM La Riera es un sueño, la posibilidad de contar qué somos, quiénes somos, qué queremos, qué hacemos, qué nos pasa, qué estamos y una construcción que hacemos todos los días. Surge la idea hace muchos años en realidad, siempre fue un sueño por ahí, un sueño que pudimos alcanzar desde aquellos tiempos en que era necesario y que es necesario todavía, muy necesario, tener presencia en los medios y disputar políticamente también los conflictos sobre todo. Cuando teníamos un conflicto siempre recurríamos a otras radios, radios comerciales o radio nacional que nos daban el tiempo que ellos podían o querían, algunas radios nos cerraban la puerta directamente o nos permitían poder contar en profundidad el proyecto o el conflicto. Hace un par de años tuvimos un conflicto de tierra, acá a unos 60 kilómetros, 80 kilómetros por la ruta 40 en un lugar que se llama La Tungar. Y bueno, ahí luchando por ese territorio, entre místicas fue saliendo esto de jugar con una radio. Y nada, íbamos a arrancar con una radio bastante rara porque íbamos a comprar equipos, bueno, nosotros tenemos un sonido, íbamos a comprar algunas cuestiones como básicas para arrancar con una radio. Y se nos dio de repente poder tener una radio y ya la radio tiene un año, casi un año y medio ya, de que está al aire. Que la FM La Riera sea un espacio de una buena comunicación hacia la gente del campo y lo que vivimos en el pueblo también, para que no nos atropellen con los medios masivos que a veces nos hacen tanto daño. Deseo que sea un espacio más de lucha y de reivindicación de la vida campesina. FM La Riera 104.7 Para mí FM La Riera es muy importante en traer a la comunidad de Chocmalal la voz campesina, la voz de la mujer campesina. El nombre de La Riera tiene que ver con revalorizar el rol de la mujer campesina en el arreo, en la transhumancia, en el campo, en la producción, en la lucha por la tierra. Y bueno, ese es nuestro desafío todos los días. Entonces arrancamos haciéndole muchas entrevistas a las propias compañeras de la organización que les costaba mucho poder hablar y cada vez que uno le hacía la entrevista primero era tensa y después era un disfrute y a la vez también hasta las lágrimas porque son historias de vida bastante complicadas, de los compañeros que viven en el campo. Bueno, era un programa de género y salud, también les pedíamos a los compañeros, compañeras y compañeras que nos contaran un poco cómo usaban sus plantas medicinales y bueno, también lo que ha hecho la Ventolera, pues se llama Ventolera el programa, que también tuviéramos más participación en las actividades que hay en Chocmalal. Un paso más que da el sector de organizaciones sociales, colectivos, etcétera, etcétera que buscan disputar la comunicación de alguna manera. Bueno, nosotros dimos ese pasito en la radio con la mesa campesina pero no quiere decir que esa radio es nuestra, sino que es de todos y todas. Gracias. 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 Gracias.